Esto es Proyecto Sonidero.com Vamos a bailar en la cita que nos dice Mundo Cruel, vamos a bailar Todo el mundo bailando esta noche dice Sonido Mr. Dance Sonido Mr. Dance Es la cita que se llama Mundo Cruel, vamos a bailar Canalla por qué te burlas del mendigo Canalla por qué Ahí está mi canalita, Gabino Grin 16 Sonido Mr. Dance Y su esposa Jackie No sabes hasta qué punto puedes caer Tengo sabroso esa noche Calma Mundo Cruel Ahí está Paránico Parrino César César Torres César Calma Mundo Cruel Ahí está mi canalito El Pollito Mix DJ Pollito Mix DJ Pollito Mix La vanidad que corrompe la sociedad Hoy la presencia del señor José José Val Hoy la presencia del señor José José Val Hoy la presencia del sonido Mr. Dance Sonido Mr. Dance Riqueza, parcerá La calidad del sonido en éxito Sonido Mr. Dance Porque te cuesta Ahí está mi canalita, el foamy Que no se puede Y Cepollo Y una michelada Que no se puede Y tu de este Calma Mundo Cruel Porque te ensayas con traguer Que no se puede defender Que no se puede Y tu de este Que no se puede defender A esta mi canalita, el rosa Calma Mundo Cruel Porque te ensayas con traguer Ahí está el disco Mi Tony El Arroncito Esta noche Ahí está mi compadrino Sonido Encantador Que acaba de llegar esta noche Directamente desde el barrio de Ecuador Sonido Mr. Dance Audio, iluminación Sonido Mr. Dance Hoy trabajando con la magia La magia de los discos 17 a todos Calma Mundo Cruel Calma Mundo Cruel Porque te ensayas con traguer Que no se puede defender De tu de este Ritmo de esos de esta noche Calma Mundo Cruel Porque te ensayas con traguer Que no se puede defender Ahí está para el disco móvil Caracas Calma Mundo Cruel Porque te ensayas con traguer Que no se puede defender Te ensayas con traguer Te ensayas con traguer Te ensayas con traguer Mundo Cruel Esta noche trabajando con los discos de azotado de esta noche, venga somos nosotros, para toda mi gente de Colombia de San Isidro, parte alta de Caracoles. Ahí está mi canalito, el Chichotas, ahí está para Yagelid, para Michelle, para Gabino Mix, siempre con sonido. Ahí está mi canalito, el Chichotas de Mañana, siempre con el Vicer. Ahí está mi canalito, el Chichotas de Mañana, siempre con el Vicer. Ahí está mi canalito, el Chichotas de Mañana, siempre con el Vicer. Y las Polisolas, un saludo a ustedes. Ahí está mi compadre, el Trompetitas. Ahí está la banda de los codos de Dios, el Barbas, el Babas, el Tico y el Bajo, y el Saúl. Demos un abrazo de la cumbia de los troquecitos. Demos un abrazo de la cumbia de los troquecitos. ¡Ese es el Gabino Mix! ¡Échame un pedo de humo! ¡Eso! Audio, iluminación profesionales en México. Oye la presencia de sonido Pinsennaux. Otro cachito para sonido Baxter. Ritmo de cumbia con discos de acetato. Estas son las luces que usábamos cuando tocamos en las calles con las trompetas. Ya estaban ahí arrumadas, pero ya las echamos a andar esta noche. Luz y sonido Pinsennaux esta noche para ustedes. ¡Sabroso! ¡Sabroso eso es! ¡Sabroso! ¡Sabroso eso es! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Sabros! 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 ¡Sabroso! ¡Sabroso! Ahí está mi compadrito, Beto Bocinas. ¡Sabroso! 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 ¡Mister Dance! No sufro! ¡Nos vemos ceitososró quinzitos video.com! Ok. Ok. Bueno pues. Se fueловido. O sea el tema más sabroso de… La copia de los 이거는. Bueno pues continuamos. Fondo musical. Vamos a ver el tema de salsa Salsa sabrosa que nos dice A cargo de la orquesta La solución El tema que se llama y se titula Amor imposible Vamos a bailar Es el tema de la salsa que se llama Amor imposible Es el de la presencia y de la participación musical Sonido Mister Love Sonido Mister Love Colonia Caracoles Ahí está mi compadrito Juan Pena Póngale el sabor No más volvamos a encontrarnos ¿Cómo dice? Este amor imposible El más bonito que haya habido Nuestro amor imposible El más bonito que se despegó Eso para el sonido va a ser Como un sol volará Será por el sendero del olvido Ahí está Camino Miss y la yaque Pues ya que carnal Es el chichotas Quiero darme amor Y la michelada Y la michelada Y la michelada Que siempre te recuerde Cuando comience a amanecer Hoy la presencia de su nombre de Cerdán Cerdán De más abuerzos de la salsa que se llama Amor imposible Por una deuda del pasado Hoy quiero un saludo especial para toda la familia Bernal Amor imposible Ahí está mi chavito el pollito Para Sandra y Jessica Nuestro amor imposible Ahí está para Teresa Para el Pota El Eric Ahí está para Daniel Manotas Ahí está para aquí Carpintero Claudio Presente Ahí está para el Chicharito Mis amigos de Escobobitoni Este amor imposible Ahí está para mi Chapulín Este Chapulín Para Joshua El Cajeludo El especial para El Cacheguache Chichuache Este amor imposible Toda la familia Bernal está Con su salud Saludos Se va camino del olvido Se irán llorando de dolor Porque Ahí está para la Polibanda Y el Puchuque Y el Puchuque Donde quede el cabrón Este amor imposible Como dice Como dice Se va camino del olvido La auténtica y legendaria Polibanda Es nada corazón Que no sabrá aguantar y ahogar Que nunca era algo delico olvido Sabroso Este amor imposible Se va camino del olvido Por no romper su corazón Por compasión He de perderte Y esta noche Quiero amor Yo quiero verte otra vez Este amor imposible Eso para mi compadre Rosa Mi compadre Miguel Aguera Sonido Máñez Hoy con el Mister ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Este amor imposible Lo más bonito que haya habido Terminó Pasó al olvido Este amor imposible Se va camino del olvido Yo sé muy bien Que me hiciste Si alguna vez De mí te acuerdas Sabes bien Donde yo vivo Este amor imposible Se va camino del olvido Como el sol volará Se irá Por el sendero del olvido Y si te veo Ya se va Este amor imposible Se va camino del olvido Se fue Se fue Hasta aquí nada más Con este tema sabroso De la cumbia Perdón De amor imposible Vamos a hacer un tema muy especial Para mi canalito Daniel Panotas El tema que nos pidió La cumbia de los huicholes Para bailar y pasar esta noche Dice así Cumbia huicholes Vámonos Vámonos Es el tema El tema sabroso De la cumbia de los huicholes Venga sabroso Esta noche con el lister El tema sabroso De la cumbia de los huicholes El tema sabroso Chauo Chauito Chauo Chauo Chauico Chauo Chauo Chauico Chauo Chauico Avenida Ami Chauico Anoche a la pichonita, que es a la paz Madruga de tu salando, con mi huamita En el chocito, en el chocito, en el chocito Es el tema sabroso de la cumbia, de los picholes Sonido, Mr. Dance Papá, franco, trigo, me insisto, adiós a la paz Échale saboroso camino, mix Sonido, Mr. Dance Sonido, Mr. Dance A eso para todas las manos de los Claudios El Babas El Baco El Saúl El Tito 100% Claudios Esa noche con el Mister En el Salón Paletino En el Salón Paletino Al Ivo, Mr. Dance El bichocito, llorando sin tenerlo a ti conmigo Dios o la paz, mister a mí Dios o la paz, mister a mí Ya me ha dado en mi terreno Papá es un recorte, trigo, me insisto Adiós o la paz Oye, Miguel ¿Dónde estás, Chichi? Chichotas Bubis ¿Ya se va? Ya se va Altyaz ¿Ya se va? No Ni Ni No